¡Qué decimos, gol! ¡Golamos! Amigos de AztecaDeporte.com, un saludo afectuoso para todos. Juegan Colombia y Argentina, el mejor partido de estos cuartos de final. ¿Quién me anima a decir esto? Muy fácil. La suma de talento ya justificaría el interés de todo el mundo futbolístico por este partido. Ahí adentro van a coincidir James, Cuadrado, Falcao, Messi, Pastore, Di María, seguramente Agüero. Sin duda, una reunión de grandísimas estrellas y dos equipos que además pretenden ser protagonistas. No lo han logrado en lo que va de Copa América. Los dos estuvieron por debajo de sus expectativas. Amagó a Argentina en el primer partido frente a Paraguay con un primer tiempo realmente brillante. Pero desde entonces su juego ha palidecido y la figura de Messi también. En cuanto a Colombia, teniendo tantos recursos atacantes, resulta sorprendente que su único gol lo haya convertido en una defensa central. Pero los dos equipos tienen potencialmente mucho fútbol que dar. Y sin embargo, hasta el momento solo han defraudado las expectativas. Es una muy buena oportunidad para que todo el talento asome en Chile y aquel que sea capaz de imponerse termine convirtiéndose en favorito o por lo menos en gran candidato a llegar a la fina. FUT Azteca, compartimos la emoción.